Muy buenas noches, mi nombre es Sandra de la Cruz Silva, estamos aquí en el corredor artesanal donde está el Instituto de la Mujer. Pueden venir a visitarnos aquí en el instituto, pueden agarrar del centro, agarrar la 76 o la 4 y eso los deja directamente aquí en el instituto, aquí en el corredor artesanal. Aquí nos pueden encontrar de 6 a 10 de la noche los viernes y los sábados. Buenas noches compañera, estamos aquí visitándote para que nos muestres tu producto. ¿En qué está basado tu producto? ¿Para qué sirve? Este es un baño en seco para mascotas, sirve tanto para gatos como para perros. La función de este es que solamente se aplica, se cepilla y listo, ya están limpios. Lo que hace es que es una fórmula que cuando entra en contacto con la piel absorbe la suciedad desde la piel y la encapsula. Ya unos 10 minutos después de que la aplicaste se cepilla y ya no necesitas ducharlo. Entonces esto es para mascotas que tienen contraindicadas algunas veces las duchas, que ya están muy viejitas o que están muy cachorritos todavía o cuando están enfermos. Igual cuando no tenemos tiempo para bañarlos tan seguido está indicado este producto. Los podemos usar con una frecuencia cada 8 días sin problema. Además como tiene aceites esenciales de lavanda y de romero, también les ayuda a repeler las pulgas de forma natural. ¿Cómo te surgió esta idea? Bueno, lo que pasa es que donde vivíamos nosotros antes no teníamos mucha agua. Entonces mi abuelita es así como bañaba a los perros. Y ya, pero hace unos años ya decidimos formularlo y ya ahorita ya lo comercializamos así. ¿Cuántos años tienes con tu negocio? Ya lleva 5 años en el mercado. ¿Dónde más te podemos encontrar? Estamos en Facebook, así la marca se llama Icopo, se escribe Icopau. Y también estamos en las veterinarias de aquí de Querétaro. Claro, ¿y cómo te surgió la idea de venir aquí al instituto? ¿Te invitaron? ¿Tú viniste? Pues me invitaron, lo que pasa es que no había nadie que vendía de mascotas. Entonces, por este producto es que ingresamos aquí. Porque teníamos que hacer un producto, o sea, tenía que hacer un producto que uno mismo hiciera, que se hiciera aquí en el municipio de Corregidora. Y pues orgullosamente nosotros somos de aquí. Entonces, por eso es que el producto ha tenido buena aceptación en el municipio. ¿En dónde te podemos encontrar los viernes? Estamos aquí los viernes y los sábados en el Corredor Artesanal y Cultural de la Mujer de Corregidora. ¿Nos podrías dar la ubicación? Estamos justo en la mera entrada del corredor, en frente del Instituto de la Mujer. Y aquí nos encuentran, aquí está nuestro estando. ¿Algo más que quisieras decir? No, pues que vengan aquí al corredor, porque también aparte hay cosas para mascotas, hay mucha comida, hay postres y hay muchas artesanas que vienen a traer sus productos también. Muchas gracias. Muchas gracias, Ana. Buenas noches. ¿Cómo te llamas, compañera? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Mi nombre es Lorena Pacheco. ¿Y de qué es tu producto o qué es lo que vendes? Nosotros nos llamamos Nada Está Escrito. Tenemos esta empresa, que son las libretas artesanales, arte y acuarelas, es pintura lo que nosotros manejamos. Aquí mi hija Abril es quien elabora todas estas acuarelas y aquí con mi esposo y nosotros hacemos y elaboramos todo tipo de libretas artesanales. ¿Dónde más te pones, aparte de aquí del corredor? Aquí solamente en el corredor. Solamente en el corredor. Por ahí sé que tu niña también pinta. Así es. No sé si quiera decirnos qué es lo que pinta, qué edad empezó a pintar y cuáles son sus pinturitas, son las que está promocionando, vendiendo aquí. Pues más que nada pinto, me dedico a pintar paisajismo. Igual hago separadores de libros, pedidos personalizados, cuadros más grandes, diferentes formatos. Empecé a pintar hace dos años aproximadamente y pues aquí las promociono las pinturas. Aquí dices que aquí en el corredor es el único lugar donde te podemos encontrar. ¿De qué horas a qué horas estás aquí? Estamos los viernes y los sábados de 6 de la tarde a 10 de la noche. Aquí nos pueden visitar. ¿Cómo podemos llegar aquí al instituto? Estamos realmente aquí ubicados en el CAM, a un ladito del CAM, a un ladito casi de la pirámide también, es como buena referencia, a un ladito del Instituto Municipal de la Mujer. Aquí es donde nos pueden encontrar y estamos trabajando con todas las medidas de seguridad y prevención para que puedan visitarnos y se sientan seguros. Bueno, gracias. ¿Algo más que quieras? Muchísimas gracias pues por el apoyo, por difusión y pues nosotros lo que hacemos, lo hacemos con mucho cariño para que la gente se lleve un buen recuerdo también y algo diferente. Por si necesita algún regalo o algo para ellos mismos, con mucho gusto aquí estamos para hacerle eso. Buenas noches compañera, ¿cuál es tu nombre? Hola, mi nombre es Sofía Bernal. Veo que tienes algunas plantitas, cuéntanos de tus plantitas. Sí, bueno, tenemos cactus y suculentas, nosotros manejamos precio de mayoreo en todo lo que ven en la mesa, aquí en el corredor pues manejamos precios por menudeo, tenemos promoción de acá una en veinte, tres por cincuenta y bueno, acá hay varios precios, traemos plantas de sombra, injertos, las coquedamas que ahorita han sido como un boom, es una técnica artesanal japonesa y bueno, sirven como pieza decorativa en el hogar, en la oficina y aparte pues regalarlas es regalar como mucha fortaleza y darle a la persona a la que la recibe. ¿Cómo te surgió esta idea y cuánto tiempo tienes con tu negocio? Tengo, bueno, empezó hace casi ocho años, nada más que lo dejé y lo volví a retomar hace aproximadamente tres años. Esto fue a raíz de buscar una actividad que fuera para ocuparme porque yo tenía una depresión muy fuerte y bueno, esto fue mi terapia ocupacional y a partir de ahí se convirtió en negocio y pues bueno, ahorita trabajo en lo que más me gusta hacer, en lo que me apasiona. Ahorita ya pues ha crecido por todo el trabajo constante que hemos hecho y pues ahorita ya tenemos vivero también. ¿En dónde, aparte de aquí del corredor, dónde más te podemos encontrar? Estamos en Lomas de Balvanera, en el corredor comercial de Lomas de Balvanera y también el vivero está en Pedro Escobedo. No lo tenemos a puerta abierta, pero lo que se les ofrezca nos pueden buscar y con gusto. ¿Redes sociales tienes? Sí, la página es Cactus y Suculentas por Mayoreo, ZB y mi número es 4423198601. ¿Nos podrías dar la dirección, la ubicación de aquí del corredor? Sí, estamos ubicados en el corredor artesanal dentro de las instalaciones del Camp del Pueblito todos los viernes y sábados de 6 a 10 de la noche. ¿Algo más que puedas decirnos? Pues muchas gracias por esta oportunidad, la verdad es que vengan a visitar porque hay muchas compañeras que tienen cosas bien padres, la comida está súper deliciosa y bueno, aquí se pueden surtir de un montón de cosas, así que los esperamos con toda la familia, contamos con amplio estacionamiento, se pueden traer a las mascotas y bueno, bienvenidos. Muchísimas gracias. Gracias. Buenas noches compañera, ¿cuál es su nombre? Berenice. Berenice, mucho gusto. Gracias. Estamos viendo aquí su producto que es artesanal, ¿nos puedes explicar un poquito de ello? Claro, son productos naturales, son para el bienestar y salud, son shampoos elaborados a partir de plantas medicinales, aceites relajantes para un masajito cuando estamos estresados y nuestros jabones son terapéuticos, son para diferentes funciones como anchas, acné, líneas de expresión y también aquí tenemos pomadas, pomadas de cannabis, manejamos toda una línea de salud que es para el bienestar, dolor muscular, estrés, tensiones, para fortalecer los pulmones, también para acné tenemos productos. ¿Cómo te surgió la idea de tu producto? A mi mamá le encanta todo esto de las plantas y ella se pone a crear con ellas, tiene una conexión muy profunda con la planta y ya empieza a hacer muchísimos productos, entonces es cuando solo lo hacemos para uso personal, pero llega un momento en que decimos, se puede expander esto y a compartirlo con más personas. ¿Dónde te podemos encontrar? En Facebook o en Instagram como Flor del Desierto. ¿Algún teléfono, Whatsapp? Claro, el 4426-5376-16 y aquí estamos cuando gusten, también tenemos venta a proveedores, si tienen una tienda o algo podemos dejar nuestros productos y se les genera una comisión también. Bueno, muchísimas gracias. ¿Todo más que quisieras decir? No, pues que prueben, que se acerquen al producto natural y la piel cambia y el resultado de salud también. Bueno, muchísimas gracias. Mire, mi nombre es Socorro Cuevas, pero la que es encargada, que se dedica a esto es Irma, es Irma Luis Cuevas, nada más que se fue a comer ahorita. Ah, ¿qué es de ustedes? Yo soy su tía de ella y él es su hijo de ella. ¿Y qué producto es el que está ofreciendo? El día de hoy estamos ofreciendo nieves y bolis. Ajá. La nieve la preparamos en casa, es este artesanal, no lleva ningún conservador y tenemos de sabores de mango, de fresa, de tamarindo, de limón y de limón y aparte tenemos bolis. ¿En qué costo lo puede encontrar la gente? El vaso de 10 pesos y de 18 pesos, la nieve. ¿En qué lugar la podemos encontrar? Tenemos nosotros, este, tu tarjeta, tenemos tarjetas en donde viene ahí el teléfono y también lo tenemos en las páginas de, es se llama bolis gourmet, pero está aquí en Instagram o ¿dónde está? Está en Facebook y en Instagram, está en Facebook y en Instagram. Bolis gourmet se llama. Bolis gourmet. Tenemos también bolis para perro. Ah, ok, o sea que también para las mascotas tenemos. También para las mascotas porque luego. Muy bien, por si quieren venir a traer a su mascota también, las mascotas también no se pueden perder de este corredor. ¿Tienen bolis para refrescarse ahorita con los calorones? Este es el boli que vendemos nosotros, es gourmet. ¿Por qué gourmet? Porque toda la materia prima es de primera y lleva fruta. Por ejemplo, este es de guanabana, entonces es 100% guanabana lo que lleva. Entonces este es para nosotros los humanos, pero tenemos para los perritos. Ajá. Este es un boli para perro. Ok. Y cuál es la característica de este boli? Que está preparado con frutas que los perros pueden comer. Nosotros hicimos una investigación, no todas las frutas las pueden comer. Y adentro lleva una carnaza, no sé si la vean. Sí. Lleva una carnaza, que sería el regalo para el boli, para el perrito. Perfecto, perfecto, para consentir a nuestros perrijos, a nuestros perritos. A nuestras mascotitas, sí. Y este, ¿de a qué horas a qué horas la encontramos aquí? Estamos los viernes y los sábados de 6 de la tarde a 10 de la noche. Pero nosotros como traemos el producto fresco, llegamos mucho antes, llegamos como a las 5. A las 5 de la tarde. Sí. Entonces ya está instalado usted aquí a las 5 de la tarde. A las 5 de la tarde ya estamos aquí ofreciendo el producto y esperamos a todos, a todos, a todos los esperamos. Bueno, muchísimas gracias. Sí, por nada, buenas tardes y gracias por estar aquí. ¿Algo más que guste decir? Pues que bienvenidos al corredor artesanal, los invitamos, que se vengan a conocernos. Es un lugar muy bonito, hay de todos los productos y todo es artesanal, que es lo más importante. Entonces aquí los esperamos. Buenas noches compañera, ¿qué es tu producto? ¿A qué te dedicas? Mira, nosotros elaboramos productos saludables, básicamente son cremas juntables de frutos secos como cacahuate, tenemos de almendra, de avellana y estos más que nada son saludables ya que no están elaborados con azúcar refinada. Algunos tienen miel de agave, lo que es un endulzante pues natural y algunas no tienen el jarabe de agave. También tenemos la granola gourmet que es elaborada con distintos granos, semillas y de igual forma no contiene azúcar ni tampoco miel de abeja, que contiene miel de agave, entonces es vegana. También tenemos mazapanes, esos mazapanes no tienen azúcar glas como comúnmente tienen los comerciales, están elaborados con miel de agave y básicamente pues esos son los productos que tenemos. ¿Y cómo empezaste tu negocio? Pues mira, yo soy ingeniero en alimentos, primeramente pues yo tenía una idea de hacer algo saludable, entonces me fui hacia esta parte de los juntables de frutos secos y así fue como fue creciendo, después a mazapanes y después a lo que es granola, entonces prácticamente yo lo que quiero es que la gente pues se enfoque en comer saludablemente. ¿Y dónde podemos aparte de aquí, dónde podemos localizarte, encontrarte? Pues puede ser en mis redes sociales, estoy como Cookie Untables en Facebook o en Instagram como también Cookie Untables, también tenemos algunos puntos de venta como son Punto Orgánico, tenemos también puntos de venta en Granja Cariñito, bueno, en Norteomar de ahí pueden encontrar otros puntos de venta en mis páginas de Facebook o Instagram. ¿Cómo decidiste unirte aquí al Instituto de la Mujer? ¿Quién te invitó o viniste tú a pedir informes? Sí, una persona también que ya estaba aquí me invitó y me llamó la atención porque principalmente se apoyan ese apoyo a las mujeres, entonces ya vine a pedir informes aquí al Instituto Municipal de la Mujer y fue muy fácil el trámite, prácticamente tienes que pertenecer al municipio de Corregidora y pues te piden cumplir algunos requisitos y firmar un contrato para que te puedas tú cumplir también formalmente aquí en el corredor. ¿De qué horas a qué horas estás aquí en el Instituto? Estamos los viernes de 6 a 10 de la noche. Ajá, bueno. ¿O algo más que quieras decir? Pues nada más nos pueden encontrar aquí todos los viernes, que vengan aquí, la verdad hay mucha variedad de productos, de servicios y pues nos pueden encontrar aquí entre Avenida Santa María del Pueblito con Rivera del Río en el Pueblito, justo al lado del Instituto Municipal de la Mujer de Corregidora. Buenas noches compañera, estamos aquí visitándola para que nos explique un poquito de su producto, qué es lo que vende y cómo lo fabrica. Buenas noches, con mucho gusto, mi nombre es María Elena Ruiz, orgullosamente expositora del Corredor Artesanal de la Mujer. Nosotros tenemos, nuestro giro es artesanal, es gourmet, la abejita maya. Tenemos toda clase de dulce artesanal, como son los rollos de guayaba rellenos de cajeta, dulce de leche de diferentes sabores, obleas, palanquetas de cacahuate y de pepita. Tenemos también los garapiñados de almendra, nuez y cacahuate. Tenemos también el ate, ate de guayaba, de membrillo. Este es el ate, ¿verdad? Así es, ese es el ate. Estas gomitas de guayaba. Los garapiñados. También tenemos miel de abeja, miel natural, cruda. Así es. Tenemos también este rompope artesanal. El rompope es con receta totalmente casera. Se llama rompope del arcángel. Muy rico para tomarlo solo o con una rica gelatina. Igualmente para postres. Y este, también tenemos café. Tenemos café tostado y molido. Tenemos café de jalpan. Tenemos el café chimal. Es de una altura media. Este es de más fuerte. Y este, el café de los carmelitas, viene de la sierra norte de Puebla. Es un café suave. También manejamos el licor. Licor de maracuyá. Y el licor de café. Todo artesanal. Estos también vienen de la sierra norte de Puebla. ¿Cómo inició su proyecto? El proyecto lo inicié a raíz de que se terminó mi trabajo. Hubo recorte de personal. Entonces, tuve la idea, junto con mi esposo, de tener ya un negocio propio. Todo esto se hace en mi tierra, de donde yo soy. Entonces, de ahí surgió la idea de aprender a acercarme con mis paisanos. Me enseñaron a hacerlo. Y entonces, ya lo estoy fabricando yo. Aquí en Corregidora, Querétaro. Aparte de aquí del corredor, ¿en dónde más la podemos encontrar? También me pueden encontrar en la tienda de artesanías de turismo, que está aquí frente al jardín principal. Ahí también estoy. ¿Me podría dar la ubicación, la dirección? Con mucho gusto. La ubicación es Pedro Urtiaga, sin número. Esquina con Corregidora, perdón. Con Josefa Ortiz de Domínguez. Es Josefa Ortiz de Domínguez, esquina con Pedro Urtiaga. Aquí en el corredor, ¿nada más están los viernes o también los sábados? En el corredor, nada más estoy los viernes, de 6 de la tarde a 10 de la noche. ¿La ubicación de aquí del corredor? La ubicación del corredor es en el estacionamiento del CAM, afuera de las oficinas del Instituto Municipal de la Mujer. También les manejamos deliciosos chiles en escabeche, como son de morita, de habanero y jalapeño. Igualmente, salsa chiltepín, que es elaborada a base de semillas con aceite de olivo y elaborada con la tradicional manera de metate. También nos ofrecemos pastes hidalguenses y churros artesanales también. Bueno, pues muchas gracias compañera para servirle. Buenas noches compañera. Buenas noches. ¿Qué es tu giro? ¿A qué te dedicas? Ah, bueno, mira, pues de hecho yo traigo lo que son exfoliantes para la piel y también juguetes de madera para niños de 0 a 6 años. Pueden ver, son juguetes de madera más que nada para los niños que aprendan los colores, que hagan sus ejercicios de maduración, para los niños que apenas están aprendiendo a escribir, lo que son los corchos, los juguetes de, ¿cómo se llama? Los dominós, ajedrez, y pues bueno, nada más para que vengan a visitarnos. Sí, ¿cuánto tiempo tienes que empezaste tu negocio? Pues aproximadamente como un año o dos meses. La verdad sí, este, justamente tengo pues ese tiempo y pues nos ha ido bien. ¿Dónde te podemos encontrar aparte de aquí del corredor? Este, híjoles, ahorita no tengo ningún así negocio propio, ningún negocio así establecido, nada más estoy aquí los viernes y los sábados. ¿De qué hora te podemos encontrar? De 5 a 10 de la tarde, 5 a 10 de la noche. ¿De viernes y sábado? Viernes y sábados. Y la idea es traer una opción de pan tradicional a Corregidora. ¿Por qué? Porque la panificadora está en Querétaro. Este pan es de, bueno, se hace en Querétaro. La panadería tiene más de 45 años ahí en Querétaro y nada más lo estamos trayendo hacia Corregidora como una opción. Entonces tenemos lo que es el pan tradicional, lo que, bueno, viene siendo conchas, moños, rebanadas, hay roles, hay las donas y también tenemos, también tenemos la opción de los cupcakes. Esto, bueno, pues es una repostería un poquito más reciente, pero que se busca mucho y hoy por ser ya del niño, pues trajimos algunos un poquito coloridos, ¿no? Bueno, este, Pan y Pan lo que ofrece es estos productos y la presentación, que como pueden ver es un vehículo, es una motocarro y bueno, la idea es podernos acercar a ciertos puntos para los clientes, llevárselos, ¿no? Pues básicamente es eso. Buenas noches compañera, ¿cuál es su nombre? Lucia Ramírez Rangel. ¿Y qué nos presenta de producto, a qué se dedica aquí en el corredor? En el corredor me dedico a las cosas artesanales como lo que es cruces de madera, los rodillos, este, cazolitas artesanales, a la pulsera, la planta y este, pocitos para cuando es navidad y llaveros de madera, este, de palo especial, que es un palo, se llama palo cuchara y las tradiciones mascaritas de aquí de Corregidora, que son las de Baltasares, que es lo del municipio de Corregidora. Muy bien aquí en el corredor, esperemos que nos visite más gente, pues que entre más gente, este, para que haya más movimiento, ¿no? Bueno, gracias. Gracias. Buenas noches compañera, ¿cuál es tu nombre? Hola compañera, mi nombre es Lorena Cepeda González. ¿A qué te dedicas o cuál es tu producto que nos traes? Pues yo les presento cortes de botella, hacemos cortes artesanales en botellas recicladas, lo que queremos hacer es que haya menos basura, menos peligro en la calle, porque pues se truenan las llantas o los niños se lastiman cuando se caen. Hacemos muchos diseños, de hecho nuestro lema es diseño e imaginación en vidrio reciclable. ¿Cuándo empezó tu negocio o cómo te surgió la idea? Ah, la idea me surgió hace como 10 años y tengo botellas guardadas desde ese tiempo, pero hasta ahora pude conseguir las máquinas para hacer realidad este proyecto. ¿En dónde te podemos encontrar? Ah, en página de Facebook, estoy como arrobaercel con H y Z y aquí en Paseos del Bosque o los viernes y sábados aquí en el corredor artesanal de las mujeres de Corregidor. ¿Nos puedes dar la ubicación de aquí del corredor? Ah, estamos ubicados en los jardines de lo que es la atención municipal de Corregidora. ¿Alguna dirección o qué ruta nos puede traer para acá? Aquí entran tres rutas, la 5, la 76 y la 4. ¿Y de esas dónde las podemos tomar? Ah, en el centro pasa la 5 ahí en Zaragoza, la 4 es de pie de la cuesta o tecnológico o el seguro y la 76, me falta la 76, se toma en constituyentes. Bueno, muchísimas gracias. Al contrario, gracias y bienvenidos. Buenas noches compañera, ¿cuál es tu nombre? ¿Qué tal compañera? Tere Urmeneta, a sus órdenes. ¿De qué giro tienes? ¿Cuál es tu negocio? Son postres, esquites, elotes y pambazos al estilo de la Ciudad de México. ¿Cuándo iniciaste tu negocio? Ya dos años. ¿Ya dos años? ¿Cómo te surgió la idea? Pues, el mismo cliente te va pidiendo, porque yo nada más entré con los postres y el mismo cliente te va sugeriendo, oiga y no tiene elotes, oiga y no sabe quién vende esquites y por qué no vende esquites y los pambazos del estilo de la Ciudad de México me los han pedido mucho, entonces fue por eso que nació la idea de meterlos. ¿Cuántos años dices que tienes aquí con tu negocio? Dos años. Dos años. Aparte de eso veo que vendes también gelatinas. Bueno, las gelatinas las traje por el día del niño. Ah, ok. Y los postres los traje, bueno, siempre los he manejado, desde que empecé con el negocio siempre fueron los postres primero. ¿Cómo fue que te uniste aquí al corredor? Bueno, yo me acerqué directamente al CAM, con el secretario de, ¿sí se puede decir? Roberto Sosa, y yo junto con otras vecinas pedimos la oportunidad de un espacio. Después le llamaron a la licenciada Narváez y le dijeron que si ella podía tener algún espacio para las mujeres. Y fue así como que a la licenciada se le ocurrió este espacio para ofrecernos a todas las mujeres de corregidora. Para darnos oportunidad. Oportunidad, empleo y llevar el sustento a nuestras casas. Así es. ¿Cuántos años tiene el corredor? Ya dos años. ¿Ya dos años? ¿Y qué te ha parecido? ¿Cómo te han tratado? ¿Cómo se ha venido manejando? Bien, la verdad es que yo me siento bastante a gusto. O sea, a veces llego tan a la carrera que así rápido saludo a las compañeras. Pero en sí hay un buen ambiente, hay buen compañerismo, solidaridad sobre todo. Porque bueno, llega el cliente y te dice, oiga, ¿y quién vende, no sé, plátanos fritos, las gorditas? Y ya sabes quién, ya tienes identificadas a las compañeras y ya las vas recomendando, ¿no? ¿Otra cosa que quieras decir? No, pues les agradecemos que nos den esta oportunidad de entrevista, de difusión, que nos va a ayudar muchísimo. Con esto de la pandemia, la verdad es que nos afectó a todas y sí le hemos batallado. Pero si nos pueden hacer el favor de hacer difusión de este espacio, donde es un lugar abierto, que puede venir toda la familia, con la mascota, con los hijos. O sea, no hay ningún problema. El uso es obligatorio del cubrebocas. Y pues aquí los esperamos de 6 a 10 de la noche, viernes y sábados. Muchísimas gracias, al contrario. Buenas noches, compañera. ¿Cuál es tu nombre? Hola, buenas noches. Yo soy Marcia Faidella, a tus órdenes. ¿Qué es lo que haces? ¿Qué producto nos estás vendiendo, ofreciendo? Pues aquí estamos en el corredor artesanal. Yo hago diseños exclusivos. Tan exclusivos que no vas a poder encontrar estas chuladas. ¿Cómo qué hago? Accesorios juveniles y ambientales también. Son diseños únicos. ¡Ay, disculpe usted! Es que se me fue la nutri. Bueno, compañera, ¿me ayuda? Como este tipo de bolsos. Hago... Aquí no les dicen donas, no les dicen ligas. Hoy día les dicen scrunchies. Entonces, hago scrunchies. Como estas. Hago... Algo lindas. Algo... Algo lindas diademas. Como lo que ven aquí. Nos falta un poquito de luz. Pero... Bueno, ustedes comprenderán. Hay estas diademas. Este tipo. Como la que trae mi compañera. De aquí salió. De aquí salió. Igual tejo. También tejo. Y vengo disfrazada de la tía Cositas. Hacemos muchas cosas. Estamos... Me pueden encontrar mi marca. Mi marca es... Esta es mi marca. Espérate, esa no es la buena. Esta es la buena. No, esa no es la buena. Esta es la buena. Esta es la buena. Mi marca es Failo. Me pueden encontrar en la página de Failo. O cuidadores primarios. Pero está habiendo ahí modificaciones. Todavía está ahí en construcción. Ahí pueden ver muchas de las cosas que hacemos. ¿No? De diseños. Y pues... Aparte de aquí del corredor, ¿dónde más te podemos encontrar? En Instagram, como Failo. Y en el Facebook se están haciendo algunos ajustes. Porque me puedes encontrar en cuidadores primarios como Failo. Que fue todo un proyecto que se hizo y se inició precisamente para poder apoyar a personas que son cuidadores primarios. Que dan cuidados paliativos. ¿Algo más que quisieras decir? Que los esperamos. Estamos los sábados y hoy día los viernes. Viernes y sábados. Desde las 6 de la tarde a 10 de la noche. Es un corredor artesanal y cultural. Ya estamos en escenario A. Y esperemos que dentro de poco ya empiecen a visitarnos. Como compañeros nuestros. Y también músicos. Como de las Bellas Artes de la UAC. La Filarmónica. Sí van a venir. Hay espacio. Y bueno. Van a venir tiempos mejores. Muchísimas gracias compañera. Gracias. A ti. Hasta luego. Chao. Buenas noches. Mi nombre es Sandra de la Cruz Silva. Estoy aquí en mi puesto. Yo vendo gorditas. Son gorditas de maíz quebrado, migajas y queso con su guiso. Esta idea surgió de la situación que estamos pasando. Se nos dio oportunidad a las mujeres de venir aquí a este corredor a expresarnos. Se llama mi negocio, se llama gorditas de maíz quebrado, mamá miña. Porque mi abuelita tuvo muchísimos años vendiendo. Entonces a mí se me dio ese don de venir a hacer lo de este negocio. Gracias a Caos Arte por venir, presentarse aquí, darnos la oportunidad de presentarles este bello corredor donde el Instituto de la Mujer nos está dando ese apoyo a todas las mujeres artesanas de expresarnos nuestro arte, nuestra magia que hacemos nosotros con nuestras manos. Aquí nos pueden encontrar y muchas gracias.